¡Arrancamos el partido! Consigue enforzar un saque de esquina Necesita meterle la pelota a alguien Defensa muy sólida dentro del área ¡Gomis! ¡Ha conseguido el hueco! ¡Tiene otra oportunidad de centrar! ¡Atención que viene el gol! ¡Ay caray! ¡Se fue la última fila del inmueble! Este tipo, señor Martinoli, sin duda se apresuró a sacar el disparo Pudo haberse acomodado bien Incluso pudo haberse acercado un poco más a portería para pegar ¡Se mete al área! ¡Sin peligro atrapó el guardameca! ¡Se la lleva! ¡El balón está dentro de la ropa! ¡Anotación para hacer cerrar el rival en la primera mitad! ¡Qué golpe psicológico para el oponente! Acaba de meter un gol de bandera este hombre La mandó al ángulo derecho el portero ¡Ni con una moto, yo!